DJ Carbona Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, 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 ay Que triste me pongo Ay, 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 ay Que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, 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 ay Que triste me pongo Ay, 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 ay Que triste me pongo Nada más que me gusta la comida Que ella cocina Nada más que me gusta la café Que ella me pueda Nada más que me gusta la comida Que ella cocina Nada más que me gusta la café Que ella me pueda Ay, 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 ay Que triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda Que me echó Bilongo Esa negra linda camarada Que me echó Bilongo Que me echó Bilongo Me echó Bilongo Mamá Que me echó Bilongo Esa negra linda camarada Que me echó Bilongo Que quiere Un man Que quiere Un man Que quiere Esa negra linda camarada Que me echó Bilongo Pa' quien te quiera Como yo Como yo Como yo Como yo Te quiero Como yo Como yo Como yo Como yo te quiero como yo, como yo te quiero como yo, como yo te quiero como yo, esa negra linda camarada, que me echó mi loco, esa negra linda camarada, que me echó mi loco